Hola que tal amigos, bueno vamos a quitarnos el cubrebocas para que me puedan escuchar mejor, nos puedan escuchar mejor. El día de hoy me encuentro con Paco Zapata, ya saben que siempre procuro traerles las mejores novedades aquí al programa y el día de hoy no iba a ser la excepción. Nos encontramos con Paco Zapata que nos viene a contar un poco de un evento que está muy próximo. Cuéntanos un poquito de qué trata este evento. Sí, mira, el evento es un tributo a Caifanes, a Jaguares y a Maná, pero pues no es un tributo cualquiera. La verdad contamos con la presencia de César, el vampiro López, que perteneció a Azul Violeta, a Maná, a Caifanes con su proyecto de monoplasma. Él viene aquí con nosotros a tocar este tributo. Los Santos Culpables somos una banda tributo a Enrique Boom, Burillero es del Silencio, que específicamente tocamos esas canciones. En esta ocasión nos cambiamos un poquito el chip para poder tocar estas canciones que te comento, con las bandas que ha pertenecido el vampiro en ellas. ¿Y cómo ha respondido la gente con este evento? Porque me imagino que ha sido difícil para todos en la industria musical, con todo esto de la contingencia y demás. ¿A ustedes cómo les ha afectado eso? ¿Qué beneficio han tenido? Pues mira, sinceramente sí nos afectó y ahorita la gente lo que quiere es ya salir, quiere aprovechar y todos los eventos que hacemos, que asistan. Sinceramente nos ha funcionado un poquito esto de la pandemia por lo mismo que te comento, de que ya lo que quieren es salir. Cuando hacemos estos eventos que son tributos, la gente ya sabe qué es lo que va a escuchar, ya conoce las canciones y les gusta bastante que les traigamos a los artistas a los cuales pertenecieron las bandas de las canciones que tocamos. Y la verdad nos ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Cuánto es la trayectoria que llevan? ¿Cuántos años llevan elaborando? Bueno, con Santos Culpables la banda empezó en el 2009 y fue así como que, oye, vamos a hacer una banda tributo, pero ¿para qué? ¿Por qué no? O sea, nos podemos dedicar a esto. Y aquí en Torreón no descubrimos el hilo negro de las bandas tributo. En todo México, en Estados Unidos, en todo el mundo, hay bandas tributo a diferentes artistas. Aquí en Torreón somos, quiero pensar que la única banda que se especifica en hacer tributo a Enrique Búmburi, ya era desde el silencio. Siempre hacemos eso. Y antes de pandemia, pues tocábamos, no sé, tres veces al año aquí en Torreón, pero salíamos mucho fuera de la ciudad. Lo más lejos que llegamos a ir fue a Querétaro, hemos ido a Chihuahua, a Monterrey, a Saltillo, a Aguascalientes. Sus giras. Exactamente. La misma gente nos empezó a reconocer y ya nos empezaba a buscar para que fuéramos a tocar. Por lo mismo que tal vez no hay tantas bandas que se dediquen exactamente a eso. Entonces, ¿usted se dedica nada más a hacer tributos? La banda como tal, sí. De Los Santos Culpables, sí. Obviamente todos somos músicos y tenemos otras bandas dentro de proyectos originales, covers, tocamos en bares, pero esta banda de Los Santos Culpables, tal cual, nada más es específicamente a esos. Esa era la duda que tenía. Le iba a comentar que si se dedicaban nada más a hacer tributos o tenían algunas canciones de su autoría, pero ya me dices que esas es en otras bandas que pertenecen. Sí, todos tenemos proyectos independientes, todos tenemos otras bandas, pero todos nos juntamos para hacer precisamente este evento. Este evento, ¿qué día se va a realizar? Bueno, el evento es el día viernes 16 de abril en el Patrón. ¿Dónde está ubicado? Ese está ubicado en Avenida Corregidora, esquina con Leandro Valle. Está muy, muy cerquita ahí del Paseo Colón y pues creo que todavía hay algunos boletos a la venta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder asistir a tu función? Bueno, hay una preventa general de 200 pesos y ya será cuestión de comunicarse directamente al bar para hacer sus reservaciones, perdón. O también hay otro tipo de mesas, hay mesas VIP, hay mesas oro, hay mesas plata, ya esas incluyen sus accesos con algún servicio de su preferencia. Aparte, las mesas oro manejan el meet and greet con el vampiro, o sea, no sé, creo que son 10 mesas. De esas 10 mesas, las personas que compran ese lugar pueden pasar con el vampiro a tomarse la foto. Ah, súper padre. ¿Esta es la única presentación que van a tener o tienen...? De hecho, vamos a aprovechar la visita porque, por ejemplo, él viene de Los Ángeles, él vive en Los Ángeles. Entonces, para aprovechar la vuelta aquí a la comarca, vamos a tocar el viernes aquí en Torreón y el Durango viajamos con toda la banda y con el vampiro para tocar allá en aquella ciudad. Ah, ok, muy bien. ¿Qué proyectos se vienen nuevos? Además de esta gira que van a tener, por así decirlo. Ok, bueno, como te comentaba, con la banda ahorita estamos tratando de salir adelante y volver a retomar poco a poco la trayectoria que traíamos en cuanto a salir fuera de la ciudad y tocar en otros lugares. Digo, nosotros nos hemos reconocido por no tocar tanto aquí en Torreón porque a veces, aunque a la gente le guste mucho Búmburi, aunque le guste mucho Héroes del Silencio, a veces también se hartan un poquito de estar escuchando las mismas tensiones o estar yendo a los mismos eventos. Entonces, lo que queremos hacer es retomar eso y poco a poquito seguir saliendo fuera de la ciudad. Y pues individualmente, pues cada quien trabajar con sus proyectos independientes. ¿Juntos no realizan alguna otra actividad? No, esa banda es exclusiva a eso. Sí, de hecho, por ejemplo, viene el guitarrista, aparte del vampiro, que es externo a la banda, el guitarrista viene de Monterrey, el baterista es de Durango y nada más el vocalista y yo somos de aquí de Torreón. O sea, se juntan nada más para hacer esto. Sí, exactamente. Igual tenemos eventos que nos ha pasado que tocamos en Chihuahua, entonces tenemos que mandarle los vuelos al de Monterrey y se viene el de Durango a Torreón y luego de Torreón nos vamos a Chihuahua, a donde vayamos a tocar y pues, porque te digo, es específicamente nada más para esto. ¿De dónde surge toda esta idea de crear este grupo? Como dices tú, yo no he escuchado, o sea, no recuerdo haber escuchado más bien que aquí en la comarca exista otra agrupación que se dedique a hacer este tipo de actividades que ustedes están desempeñando. ¿De dónde surge esta idea? Lo que te comentaba, es por gusto musical, a mí me gusta mucho la música de Enrique Búmburi, de Héroes del Silencio, el rock en español en general y al vocalista también. Un día estábamos conviviendo con unos amigos y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues a ti te gusta las canciones, a mí también, tú eres músico y yo también, pues ¿por qué no hacemos una banda, no? O sea, aquí en Torreón no hay una banda que se dedique a esto, estaría muy bueno para nosotros y para los fans, para empezar porque, por ejemplo, la música de Enrique Búmburi sigue vigente y la música de Héroes del Silencio sigue vigente, pero nada más en la memoria, por decirlo de alguna manera, porque esa banda ya está inactiva, entonces le digo, podemos aprovechar eso para que la gente, bueno, ya a lo mejor ya no sea lo mismo de escuchar las canciones en su casa, pues mejor las escuchamos acá en vivo en el bar. ¿Siguen activos en sus redes sociales? Sí, todavía, todavía sigamos activos y digo, poquito a poquito íbamos agarrando el hilo. Bueno, vuélvenos a mencionar qué día se van a estar presentando el lugar y cuáles son los requisitos que se necesitan. Bueno, el lugar es el patrón, está Corregidor y Leandro Valle en la mera esquina, la preventa es de 200, el día del evento 250, las mesas VIP y plata cuestan creo 2000 y 1500, incluyen su servicio y la mesa oro incluye los accesos, obviamente, junto con el meet and greet con el vampiro, se pueden llevar sus discos o sus guitarras que les quieran que les autografíe y no hay ningún problema. ¿Va a ser tributo para...? Tributo a Caifanes, Jaguares y Maná. Ok, ya lo saben amigos, también los podemos encontrar, ¿cuáles son sus redes sociales? Ok, las redes sociales de nosotros son Los Santos Culpables, así tal cual, ahí aparece la primera opción, mi Facebook personal Pago Zapata, el del vocalista Fernando Estala o también pueden pedir informes a mi número celular, es 8711-06-5917, ahí los redirigimos y les pasamos toda la info. Así que ya lo saben amigos, no se pueden perder este evento que estoy segura, o sea, no me cabe la menor duda de que va a estar increíble, es una banda que trae algo novedoso, es algo que no se había escuchado antes, entonces hay que apoyar el talento lagunero, apoyenlos tanto aquí en el evento que va a tener en la comarca como los que vayan a ser fuera de y pues nada, Paco, muchísimas gracias por el tiempo que me brindaste y esperemos y no sea la última vez que te tengamos por acá. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos. No se lo pierda. Radio Torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura, en el programa Detrás del Telón, bajo la producción de Aquiles Pámanes, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Radio Torreón 96.3 FM, la radio en equipo, te invita.